Bienvenidos un día más a mi canal, hoy estoy en un juego que me han invitado. Y bueno, os leo la descripción de Steam, ¿vale? Dirige tu propia tienda de mascotas en... Encuentra... ¿En? ¿En? ¿Cómo que en? Bueno, encuentro un nuevo hogar para los... Eje, me raya, o sea, cuando leo cosas que no son, la cabeza me explota. Encuentro un nuevo hogar para los animales, cumpliendo al mismo tiempo los sueños de tus clientes. Vela por las necesidades de los animales, vendiendo los artículos adecuados e implícate en asuntos relacionados con la vida de las mascotas en casa. Y bueno, pues si no nos ha quedado claro, tenemos que crear una tienda, ¿vale? No hay opciones ahora mismo. Sí, tenemos la de cambiar el idioma, ¿de acuerdo? Podéis poner el idioma que queráis, yo voy a poner español, ¿de acuerdo? Y nada, vamos a crear la tienda. Creando una nueva tienda, ¿vale? Pues... Vale, pues se me acaba de... Es un nombre raro, pero se me acaba de ocurrir... Amor incondicional... Bueno, lo vamos a poner... A ver... Sí, ya lo coge como mayúscula. Vale, incondicional. Amor incondicional. ¿Por qué este nombre? Porque es el amor que nos tienen los animales, ¿no? Que pase lo que pase, nos quieren un montón. Así que voy a ir con ese nombre. Sí. Vamos a darle cargar, eliminar... No, no, cargar, cargar... No sé por qué cargar si acabamos de... Bueno, vale. Vale, está bien. Ahora sí que hay opciones. Vale, pero... Dos mil años más tarde. Vale, ya sé por qué no me va. ¿Por qué hay que hacer esto? Hostia puta, qué grafia. Me ha gustado. Yo dándole click y diciendo... No puede ser, porque no funciona el juego. ¿Qué le pasa que no funciona? Y es que... Ah, qué bueno. Me ha gustado, eh. Me han ganado con eso. O sea, que si tú quieres... Vale. Si quieres empezar, haces eso y ya está. Hostia, qué bueno. Ah, me gusta, me gusta, me gusta. Está guay, está guay ese detalle. ¡Oh! Hostia, sensibilidad, loco. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Mirad la sensibilidad. ¡Uop! Hostia, espera, 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 espera. Bien, eh, tienda cerrada. Eh, vale, vamos a hablar con este chico. Hola, estoy encantado de conocer al nuevo dueño de la tienda. Continuar. ¿Quieres aprender a gestionar tu tienda y en qué prestar atención? Claro. Estoy aquí para ayudarte a abrir la tienda y enseñarte lo básico sobre cómo dirigir una tienda. El primer paso es el almacén. No puedo esperar. Construir el almacén es el inicio de tu aventura. Cuando estés listo, háblame. Por supuesto, pues estoy listo ya. Genial, solo déjame moverme un poco. Venga. No quiero recibir accidentalmente un golpe en la frente con un mueble volador durante la construcción. De acuerdo. Nadie quiere eso. Así que antes de entrar en modo de construcción necesitarás cerrar la tienda. Y también pide a todos los empleados que se vayan. Dame un momento. Vale, pues vete. Vete. Uy, llegaba gente. ¿En serio? Bien, ahora estoy en una posición segura. C de la tableta. Vale, vale, por supuesto. Modo de construcción. Interesante. Almacén. Vale. Si lo selecciono. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vale, claro. Lo voy a dar a claro porque es que si no, no me deja seleccionarlo. Claro, le doy clic aquí y ahora... Ah. Vale. Vale. Lo estás haciendo genial en el futuro. Si contratas a un trabajador de almacén, necesitas proporcionar acceso al almacén. Por eso compramos una puerta y la colocaremos... Hombre, claro. Es que si no, ni entra quien se encargue, ni entro yo. Por supuesto. Claro. Obviamente. ¿Por qué tiene que ser ahí, tío? Si no la quiero ahí, ¿qué? Los productos pedidos no pueden simplemente estar en el suelo. Alguien podría tropezar con ellos. Por eso vamos a comprar algunos estantes de almacén. Perfecto. Cuanto más estantes tengan, más productos podrás almacenar antes de colocarlos en los estantes de venta. Vale. Vale. Perfecto. Fantástico. Y por cierto, tenemos el primer artículo requerido para abrir la tienda. ¿Cuál? Vamos a seguir adelante y comprar los otros artículos necesarios. Un estante para tienda, una caja registradora y una jaula para conejos. Lo necesitamos más tarde. Vale. Estante tradicional. Que lo vamos a meter aquí. Bueno, lo vamos a poner ahí. ¿Por qué no me dejan poner estante yo quiera? Que me parece bien, ¿eh? Pero, ¿y si yo quiero...? Yo qué sé. Organizarlo de otra manera. Hostia, habría perdido fuera. Vamos a ver. Eso no fue tan difícil. En el futuro podrás decorar la tienda como quieras. Eso espero. Por ahora has aprendido los básicos del modo de construcción y de la compra. El siguiente paso es ordenar los bienes. Una vez que hayas recuperado el aliento, háblame y continuaremos con el aprendizaje. Vale, pues yo creo que ya, ¿no? Porque no hay mucho que hacer aquí. Genial, comencemos con el pedido de los bienes. Puedes ordenar bienes para los estantes en la tableta. Vale. Después de hacer el pedido, los bienes serán descargados en el área de descarga. Ven, te mostraré. Vale, que... Vale, vale. En esa zona de ahí me ha quedado muy claro. Aquí. En fin. Me ha gustado. Ahora la tableta le pide comida para el gato. Comida para el gato. Vamos a tener muchos animales, ¿no? Erigen la comida. Ya. Vale. Perfecto. ¿Cuánto? ¿Cuánto hay que comprar? Tengo dinero, pero... No pone cuánto, así que cogemos ocho y ya está. Cesta. Orden. Perfecto. Genial. Espera a que llegue el vehículo de entrega y descargue. Vale. Luego descargado los paquetes y las mercancías se han trasladado. Vale. Perfecto. A ver. Ese es el camión segurísimo. ¿A que sí? Mira cómo entra. Oye. Qué raro conduce este hombre. ¿Qué? Se bajará alguien o tendré que cogerlo yo. No lo sé. Ah. Es mágico. Vale. Perfecto. Entonces yo ahora cojo los productos. Anda. Movimiento en almacén. No, tío. No me jodas. Déjame que lo meta yo. A ver. Puede ser cómodo que sea automático. Pero si estamos en un simulador de una tienda de animales. O de una tienda en sí. Vale. No puede ser que el género pase automáticamente al almacén. Sin que haya un trabajador o algo. Me gustaría contratar a alguien que te lleve al almacén. Etcétera. ¿No? Ahora vamos a organizar los bienes en los estantes. Ven conmigo. Claro. Porque eso no va a ser automático. Lo otro sí. Pero esto no. Vale. Puedes gestionar los estantes usando un escáner. Muestra el escáner usando la rueda del ratón. Vale. A continuación abre la aplicación de gestión de estantes usando... Perfecto. Luego apuntas el escáner hacia el estante. Presiona. Vale. Aparecerán opciones que te permitirán organizar los productos en el estante. Cuando hayas terminado. Háblame. Qué pesadito eres con que te hable. Vale. Aquí tenemos el escáner. Perfecto. Entonces hay que escanear o cómo va el rollo. Espérate. A ver. Establecer tiembre de la puerta. Bloqueo. Vale. Personalizar. Surtido. Vale. Pues sería aquí. Coloca el surtido en el estante seleccionado. Vale. Vale. LOL. Esto es muy automático. Esto es muy automático. Que mola, eh. Mola, mola. Pero es muy curioso. No sé. Aquí tienes. Productos en el estante. Recuerda. Los productos vienen de diferentes tamaños. Y no todos cabrán en los estantes. Por ejemplo, los grandes rascadores. Vale. A continuación te mostraré cómo contratar empleados. Cuando estén listos, habla conmigo. A ver. Primero habré que abrir la tienda y todo el rollo. Sacar dinero y luego contratar. Pero bueno, si usted quiere. Puedes dirigir la tienda completamente por tu cuenta. De eso estábamos hablando. Pero con el tiempo encontrarás que podrías usar algo de ayuda. Por lo tanto, estaré encantado de mostrarte cómo contratar empleados. Ahora pasemos a la caja registradora. Vale. Vamos a la caja registradora. Ah. Que tengo que hablar contigo, loco. Que no sirve que yo venga aquí. Vale. Voy. ¿A distancia puedo o no? A distancia no puedo. Una vez que contrates a un empleado, puedes asignarle un rol. Ya sea un cajero, un limpiador o un trabajador de almacén. Como un empleado desempeña su papel depende de sus habilidades. Si les falta experiencia, su trabajo será ineficiente. Pero nadie nace con mucha experiencia. Empecemos. Abre la tableta y contratar a un empleado. Vale. Vale, vale, vale. Tenemos suerte. Ha aparecido el primer solicitante dispuesto a trabajar con nosotros. Como puedes ver, no hay mucha experiencia con la caja registradora. Pero al menos no es nula. Contrato a un empleado. Luego pasaremos a la vista de las personas empleadas y asignaremos un rol al empleado. De acuerdo. Sus habilidades están aquí. Perfecto. El salario. Vale. Ah, que se puede. Lol. Vale. Vale. O sea, aquí no hay. No hay. Vale. Se hace color del informe del trabajador. Oh, qué guay. Entonces, yo le puedo poner... Un colorcillo. A ver. Le ponemos ese, ¿no? Ese. Me gusta. Vale. Entonces... Ahí está. Vale, genial. Ahora puedes asignar la tarea. De acuerdo. Establecer tarea. Cansancio. No está cansado. Satisfacción. Está bastante bien ahora mismo. Vale. Hemos contratado a una persona hábil en el manejo de la caja registradora. Así que asignemos el rol de... Ya, obvio. Obvio. No lo voy a poner a limpiar. Claro. Genial. Todo está listo. Ahora solo necesitamos llamar al empleado. De acuerdo. Le llamamos. Ya está. Ya le he llamado. Ahora solo tenemos que esperar la llamada de nuestro nuevo empleado. De acuerdo. El empleado encontrará por sí mismo un puesto disponible donde sentarse. Cuando lleguen y tomen su posición. Háblame. De acuerdo. Y espera que llegue tu empleado. De acuerdo. Y se sentará en el taburete, ¿no? Claro, claro. Debería ser así. Vaya. Esas son las puertas. ¿Es ella la empleada? Sí. Porque le he puesto azulito. Así que es ella. Jeje. Qué guay. Puerta automática, ¿eh? Puerta automática. Por supuesto. Aquí es una tienda decente. ¿Se sienta? Se sienta. Parece que el empleado ha llegado a su estación sin ningún problema, hombre. Creo que es hora de abrir la tienda y ver si los clientes pueden seleccionar productos y realizar pagos. Para hacer esto, abrí la tableta y elige la opción abrir. Eres muy cansino, ¿eh? Pero gracias por las clases. La tienda está abierta. Ahora esperamos a los primeros clientes y la primera transacción en la caja registradora. Vale. Yo quería ver... No me dejan. No me dejan. No me dejan. Ah. Fijad lo que tienen en la cabeza. A ver que los productos son todos iguales, ¿eh? Que es mucho más allá. Vale. Ahora sí que he cogido. Pero solo ha entrado uno, ¿eh? Como suelta que es el tutorial, ¿eh? Madre mía. Le saluda y todo. Mira cómo se mueve. Mira, 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 mira. Mira. Hostia, la animación. Qué chulo. No es tan estático. Qué guay. Mira. Qué interesante lo que vamos a hacer nosotros, ¿eh? Acabamos de tener nuestras primeras ganancias. Perfecto. Qué sensación tan maravillosa. Pero una tienda de mascotas no es solo sobre productos para animales, sino también sobre pequeñas mascotas. Realmente queremos que cada pequeña criatura encuentre un hogar amoroso. Por eso estoy ansioso por mostrarle cómo recibir, cuidar y vender mascotas a futuros propietarios responsables. Cuando estés listo, sabes qué hacer. Vale. Cuando estés listo, es hablar contigo. Porque la tableta me dejas utilizarla. No me dejan, tío. Es que no me dejan de momento. Claro, es el tutorial. Obviamente no. Pero leñé. Un poco de libertad. Hola. Otro elemento importante es la compra de mascotas y cuidar de ellas. Ahora te mostraré cómo puedes comprar y cuidar de ellas. Ven conmigo. Bueno, vamos a comprar. Vale. Vamos a ver. Ah, vale. Presiona la jaula y elige la opción de comprar un conejo. Vale. Comprar mil dólares. Madre mía. Te compro... No puedo comprar dos. Sin embargo, no siempre están tan alegres. Cuando veas que tus mascotas están tristes, aseguras de que tengan comida y que su entorno esté limpio. Y que tengan compañía. Acariciar. Ay, que los puedes acariciar, tío. Bueno, yo le echo aquí un... Un mis de mimos. A ver, y también hay que acariciar al otro por el cico. Mira. Ay, qué cariño tienen. Me hace mucha gracia, más mucha gracia. Limpiar. ¿Pero lo limpiaré yo? ¿No? Y encima... Vale, rellenar comida y agua. Vale. Como un tamagotchi. Como un tamagotchi. Bien, 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 bien. Ahora hemos añadido solo un conejo. No sabes contar. Pero en la misma regla se aplica a todos los demás animales. Bueno, eso es todo por mi parte. Buena suerte con la gestión de la tienda. Gracias. Adiós. ¿Ya puedo? ¡Ya puedo! No me lo creo, tío. Atractivo 10% solo. Vaya por Dios. Mercado de puntos. Interesante, pero no tengo puntos. Vale. Muevo instrucción. Comprar estacionamiento. ¿Qué dices? Para que la piña pueda aparcar. 10.000. Venga, hasta luego. Ya otro día. Otro día porque estoy aquí y todo hace otras cosas. No puedo hacer eso. Vale. 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 No puedes establecer imagen mientras la tienda está abierta. Vale. Y... Qué gracia. ¿Le gusta o no le gusta? No lo sé. No lo sé. Hay que ver. Esto parece lo sims, ¿eh? Porque le va subiendo la redita de la cabeza lentamente. Mucha gente veo yo para los pocos productos que tengo aquí. Han comprado un conejo. ¿Compramos otro? Claro. Interesante. ¿El conejo va en la bolsa esa? Bueno, tiene agujeros para que respire. Pero no me ha gustado mucho. No me ha gustado mucho. ¿Qué? Me gusta que nos tengamos que ocupar de rellenar la comida, de que estén felices, de limpiarlos, etc. Me gusta, me gusta eso. Me gusta. Pero vamos, que hay que comprar más cosas, que tengo la tienda un poco mustia. Sí, la tienda está un poco mustia. Y el almacén ya ni os cuento. Que la tienda parece de los Simpsons. Todo amarillo, de verdad. Todo amarillo. Supongo que se podrá cambiar en algún momento, digo yo. ¡Hola! 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 Pero me gusta más como ha saludado a él. ¡Hola! Se lleva un conejo. Por dos mil. Me renda comprar conejos. Sí, sí, sí. Yo los compro a mil, los venda a dos mil. Me gusta todo. Sí, porque el gesto de le saluda, etc. No sé, está guay, está guay, me gusta. Viendo esto, yo creo que nosotros también podríamos hacerle y dar el cambio. Lo que pasa es que me han hecho contratar a la pava esta. Y entonces solo me quedo mirando a las cosas, de verdad. No me mola, la voy a despedir seguramente. ¡Bienvenida a la familia! Te doy tus mimos. ¡Hostia! Vale. Reponer surtido. No hay productos, no hay productos. Por eso no puedo colocarlo. Porque no hay productos. Vale, vale, vale. Está bien saberlo. Está bien saberlo, está bien saberlo. Perfecto. Supongo que la comida se verá aquí, ¿no? Claro, cuando no quede comida, esto irá bajando, ¿verdad? Debería ser así. Vale, hostia. Se supone que eso era un conejo. Se supone que era un conejo. Bueno, pues voy a dejar por aquí el gameplay. Espero que os haya gustado. Sinceramente, continuaremos el próximo día. De verdad, por mí encantado. Porque quiero ver más este juego, obviamente. Tiene cositas que me están gustando. Y no sé, quiero verlo más. Quiero verlo más. No hay música. No hay música. No sé por qué no hay música. No sé si es porque yo me he pasado bajándola. Pero diría que no. Porque fijaros cómo está la música. Entonces creo que no hay música en sí. A lo mejor hay que comprar algo para, no sé, para tener música. No, no tengo ni idea, no tengo ni idea. A lo mejor hay que, yo qué sé, no lo sé. Ya lo iremos viendo. En fin, hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado. Ah, sí que se puede cerrar. Vale, vale, abro, 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 abro. Me ha gustado, me ha gustado. Y lo he dicho, hasta aquí el gameplay. Si os ha gustado, ya sabéis, dejad un like, compartid. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo y a cuidarse.